periodismo investigativo. Ollentes de la hora de la verdad. Leí una columna de Hernán Padilla, exalcalde de San Juan, Puerto Rico, que quiero compartir con ustedes. Padilla cita un documento del actual gobernador Ricardo Rosselló, en el que se establece que la isla, dentro de seis años, tendrá un 11.2% menos de habitantes, para un total de 2.953.000 personas. Luego agrega que en el año 2050 sólo habrá 2 millones de habitantes en Puerto Rico. Para que se hagan una idea, cuando yo viví en esa isla hace medio siglo, había una población de 3.500.000 habitantes. Y hace unos años eran casi cuatro, pero tras la crisis y el devastador huracán María, muchos puertorriqueños se han mudado a Estados Unidos. Hoy son casi 5 millones los que han pasado o nacido en Estados Unidos a lo largo de varias generaciones. La tragedia es que muchos de los que se van son los mejor educados y los más emprendedores. En el estado de la Florida ya son un millón, pero ese número se incrementa exponencialmente con el efecto llamada. Probablemente pronto sean dos millones. Se califica efecto llamada al estímulo que hace el primer inmigrante sobre los familiares y amigos que dejó en el lugar de origen. Como los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pueden instalarse libremente en territorio norteamericano. Les basta con comprar un boleto de avión. Dice Padilla que la manera de solucionar el problema de los puertorriqueños es concediéndole a la isla el carácter de Estado con todos los derechos y sería el Estado número 51 de la Unión. Hoy, según las encuestas, la inmensa mayoría de los puertorriqueños aceptaría la estadidad. Sin embargo, uno de los obstáculos es el carácter nacionalista del presidente Trump. Lo horroriza la idea de que dos nuevos senadores boricuas probablemente sean demócratas. No puede hacer nada, espero, para privar de la ciudadanía a los puertorriqueños, porque fue concedida en 1917, pero difícilmente facilitará que la isla se convierta en otro Estado. Por otro lado, su parálisis está provocando un éxodo mucho más intenso del previsto y es posible que los nuevos inmigrantes puertorriqueños en un 70% voten por los demócratas, como sugieren las encuestas. Eso quiere decir que sería mucho más inteligente desde la perspectiva republicana dejar que los boricuas decidan su estatus en las urnas y ayudarlos copiosamente a solucionar sus problemas financieros si se quiere evitar que emigren a Estados Unidos. Y tal vez eso sea lo mejor para todos. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.